Cuando España ganó el Mundial, todo el mundo estaba muy contento en España. ¿Y qué creen que pasó? Nada. La crisis continúa, todo está mal. Y bueno, pues así están los mexicanitos, bien entretenidos con el fútbol, pensando que con eso van a hacer una mejor existencia. Pobrecita gente, la verdad da mucha pena ver cómo están tan enajenados y ver cómo se la pasan todo el tiempo viendo si tal país está ganando, si tal no haciendo cuentas, todos son sabios, están vaya en un debate impresionante. Ni siquiera tienen idea de lo que está pasando en el Congreso, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja. No tienen ni idea, les vale madre. ¿Por qué? Porque lo importante es la pelotita, estar en el esparcimiento, no pensar en la patética realidad de sus patéticas existencias, que es donde se dan cuenta que no son ricos, son endeudados. En donde se dan cuenta que no son clasemedieros, son jodidos. Pero se lean a todo dar, ellos son mexicanotes de hueso colorado, tan mexicanos que le van a la selección nacional y se ponen una camiseta del color que se les indique. Ahorita, pues es la verde. Entonces ellos se sienten increíbles con la camiseta verde, porque es la parte más silvestre del ser humano, ¿no? Tener sentido de pertenencia. Están en un grupo y se aceptan. Y no importa cómo sean, se aceptan y se quieren. Son futboleros, son pamboleros. Es el mundial de fútbol. No importa lo que pase en el país. Y se lo lleva la chingada menos. Total, ¿qué? Pueden comer camisetas. Ahora, ya en un sueño guajiro a lo mejor ganan la copa. Se la van a meter por el culo. Porque ¿qué otra cosa van a hacer con una copa que les den en la FIFA? Nada. Entonces, bueno, esos son los mexicanotes. Los que dicen que le van a México, pero que en realidad se meten a un Starbucks, que se venden a un McDonald's, que compran cerveza Corona, Victoria, porque es mexicana y se les olvida que ya son extranjeras. Todo eso ya es del extranjero. Es una hipocresía cuando le van a México. En realidad se la pasan consumiendo productos del extranjero y entrando a lugares de servicios que son extranjeros. Esa es la hipocresía del mexicano. El que se sienten los campeones, los reyes, los más sensacionales individuos del universo, cuando en realidad están vendiendo todo su petróleo, toda la luz, metiéndoles comisiones retrógradas. Les están haciendo ver una cosa maravillosa, que es la nada. Mientras están perdiendo sus casas, mientras están perdiendo sus carreteras, sus bosques, sus minas, todo lo pierden, de nada se percatan. Pero no importa, no importa el fútbol, importa sentirse que de una manera muy absurda se pertenece a un grupo. Porque no quieren pertenecer al grupo de los chingones, al grupo de los verdaderamente mexicanos. Quieren permanecer ahí, en el borreguismo. Bien dicen que cuando uno escucha a la gente hablar de fútbol, entiende uno por qué nos gobierna el PRI. Así de sencillo es. Ahora bien, ¿qué es lo que todavía falta por venir con el Mundial? No te preocupes. Es un asunto que rebasa las fronteras. En España fue muy calculado que el rey abdicara antes, para que ascendiera al trono un nuevo rey, un nuevo soberano, de la misma tradición que impuso Franco. ¿Para qué? Para que siga manteniéndose todo igual. Los españoles saben que con un Mundial o sin Mundial, siguen igual de jodidos. Esa es la realidad. Acuérdense, no necesitamos fútbol, no necesitamos limosnas, necesitamos justicia. Pero sobre todo, autojusticia. Porque estar pegados a un televisor, emborrachándose, para aparecer absolutamente, y formando parte de un grupo, es absurdo. No deja nada. ¿Qué ejemplo se le está dando a los niños? El ejemplo de una banderita, pedorra, que en ese momento sacan, ¿por qué no la sacan con orgullo? ¿Por qué no para defender sus derechos? ¿Por qué van al ángel pinturrajeados de México? Y no van al ángel a obligar a un Senado de la República, o a una Cámara de Diputados, que haga lo que la gente decida, con el petróleo. Para eso no tienen huevos. Lo fácil es ir a hacer ese acto de patrioterismo. Del que habla Samuel Ramos, del que habla Antonio Caso, del que habla Octavio Paz, del que habla Icram Antaki. Pero no leen. Juegan a la pelotita. Les encanta. ¿No se dan cuenta? ¿En dónde está la ratonera? ¿Quién es el ratón? ¿Quién el gato? ¿Y quién es el dueño de todo el circo? ¿Fútbol? No, gracias.